Hola, ¿qué tal? A todos los vecinos de San Andrés. Es un gusto estarles transmitiendo esta información a nombre del licenciado Johnny Méndez, que en esta ocasión no nos pudo acompañar por distintos compromisos. Estoy acá en representación. Mi nombre es Carlos Acosta y estoy en la Gerencia Municipal de San Andrés. Y es un gusto comentarles que hoy se llevó a cabo una actividad por parte del COMUSAN acá en San Andrés, en el cual pues chicos del YET de acá de San Andrés están aprendiendo un oficio, una forma de poder agenciarse más adelante de fondo, de poder tener un oficio, en este caso en la elaboración de jabones y distintos materiales que se utilizan para la limpieza, ¿verdad? Y pues está con nosotros la licenciada Zayda Castellanos y pues ella tiene más información para ustedes y es un gusto trasladar esta información y por supuesto decirles a nombre del licenciado Johnny Méndez que pues estamos de puertas abiertas con distintos proyectos para ustedes. Buenas tardes. Hoy estamos en representación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Queremos agradecer a la COMUSAN y al señor alcalde municipal por habernos apoyado con los insumos que hoy realizamos con los jóvenes. Hoy comentamos los emprendimientos y organizamos un CADER que va a representar al municipio de San Andrés. Tuvimos la colaboración del Ministerio del Mides, del Ministerio de Desarrollo Social, también de la Municipalidad de Representación y del Ministerio de Agricultura, así como también de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAM. Hoy comentamos los emprendimientos y los jóvenes aprendieron a hacer diferentes clases de jabones, entre los que podemos mencionar el jabón líquido para lavado de ropa, los jabones de chichipín, cedro y cabón, los jabones de leche de cabra, los jabones de avena con miel, que cada uno tiene diferentes fórmulas para el apoyo de la piel. Podemos ver que el jabón de avena con miel es un jabón para uso del rostro, para dejar suave y humectante la piel. También el jabón de leche de cabra con miel es muy utilizado para evitar las afecciones de la piel y también para evitar los rayos ultravioletas del sol para las manchas y pues para la humectación de la piel. Damos gracias a las instituciones que en esta mañana nos apoyaron y pues nos vamos muy agradecidos porque el día de hoy con el apoyo del Ministerio de Educación, que es la profesora que vino en representación del instituto que está esta mañana apoyando el taller, pues ella nos dio la invitación para que sigamos apoyando a la juventud en San Andrés. Licenciada, en relación a la fomentación de este tipo de emprendimientos, ¿qué grupos estudiantiles está utilizando? Estamos utilizando lo que sea priorizado por la municipalidad. Realmente hoy fui invitada por la COMUSAN y pues así esperamos que se acerquen más institutos que puedan darnos el espacio como Ministerio de Agricultura para poder hablar sobre las diferentes actividades de emprendimiento y actividades agrícolas y pecuarias que nosotros como MADA tenemos que promocionar, no solo con la juventud, sino con toda la población del municipio. ¿Existe un programa de seguimiento a este tipo de actividades? Así es, nosotros los organizamos como CADER, como Centro de Aprendizaje para el Desarrollo Rural y le damos un seguimiento periódicamente y actividades sistemáticamente para que ellos puedan ir aprendiendo, ya sea que lo pongan en uso del hogar o para vender y hacer emprendimiento individual o grupal. ¿Un mensaje de motivación para los jóvenes de nuestro municipio, licenciada? ¿Qué se acerque a las instituciones que aprovechen la oportunidad que hay de poder aprender? Pues en la vida nunca se sabe cuánto uno va a poner en práctica las diferentes capacitaciones. Siempre le digo a los grupos que las capacitaciones son muy importantes ya que nos sirven para la vida.